En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 26 de mayo del 2019, tenemos el día de El Caminante del Cielo entonado. El Caminante del Cielo, Ben, es el lifo maya número 13, número místico. Es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El Caminante del Cielo es un puente que ayuda a unir la tierra, el plano terrenal con el plano espiritual. El Caminante del Cielo viaja, explora los espacios, vigila. Un excelente día para explorar, viajar, enriquecer el alma. El espacio más importante para vigilar no es afuera, es adentro, es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. O la manejamos o nos maneja porque la mente crea una vida propia, una identidad, un ego. Y la mente siempre le gusta irse al pasado o al futuro. Le gusta encontrar lo malo de las situaciones. Es muy recomendable abrir nuestra mente para liberar creencias que nos limitan. Lo que más nos limita son nuestras creencias. Dependiendo lo que creemos, cómo vemos las cosas, cómo evaluamos, estamos juzgando de bueno y malo. Si las personas tienen las mismas creencias, nos caen bien. Si no, tenemos conflicto y nos damos cuenta que la vida es un proceso evolutivo de conciencia. Y nuestras creencias van cambiando. Las creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos, etc. Vamos repitiendo patrones y no nos damos cuenta. Tono 5, la barra, numerología maya. Es el tono ho, el número ho. Con este tono reunimos los recursos para sentir las emociones, para purificarnos emocionalmente, para fluir, para perdonar. Y lo hacemos explorando los espacios, viajando. El número 5 nos invita a prestar atención al liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no es un capataz, no es decirle a los demás que tienen que hacer sentado en un sillón, fumándote un puro. No, un verdadero líder hace las cosas y es por ejemplo. Si estás en una posición de liderazgo, tu liderazgo es por imposición o es por ejemplo. Nos guía el dragón Imish. Glifo maya número 1 y el dragón, el dragón entonado. El dragón es el inicio, es la confianza, es la nutrición, es el nacimiento. El dragón nos invita a confiar. Confiar realmente, nada nos va a faltar en nuestro camino. A menudo nos podemos, pues, estar preocupando, ¿verdad? De cómo van a llegar ciertas cosas. Especialmente en lo económico. Más cuando comienzas a seguir tu verdadero camino y hacer lo que amas. Usualmente es algo que sentimos que a lo mejor no vamos a generar la cantidad de dinero suficiente, ¿verdad? Pero empezar y el dragón nos nutre. Nada nos va a faltar. Confiar. Y confiar no significa me voy a dormir y van a llegar las cosas. Confío, ¿no? Camino mi camino con un corazón abierto y todo va a llegar. El kin análogo, el don del día, es el don del enlazador de mundos entonado. El enlazador de mundos simi, glifo maya, arquetipo número 6. Y es la muerte en la cosmovisión maya. Para los mayas, la muerte no es como se nos hace ver a nosotros creer como un final, como que ya se acabó. Por eso hay mucha inconsciencia, porque como mucha gente piensa que se acaba y no hay más, pues entonces, pues robo, miento, hago tranzas, cosas torcidas. Y si nadie me ve, ahí ya quedó, no hay más. Y esto es bien importante, porque estamos bien inconscientes. Este es el maya, esto es una ilusión, porque esto es transitorio, esta experiencia. No es como para siempre, es un periodo. Inicia cuando nacemos, termina cuando transitamos el portal de la muerte. Así es, sigue el alma, la conciencia, eso que está dentro de nosotros, que dice mi cuerpo, mi mente, mi todo. Esa conciencia, ese observador somos. Es un cuerpo causal, es un alma de alguna manera individual y estamos también conectados a la fuente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia. Porque ese portal de la muerte, dependiendo cómo va a ser, la experiencia tiene que ver mucho con el nivel de conciencia que alcanzamos aquí. Y para los mayas hay reencarnación. La siguiente encarnación del alma va a ver con el nivel de conciencia que hemos adquirido. El enlazador de mundos también se relaciona al soltar, al desapego. Un excelente día para soltar, practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y el desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea. Si no nos desapegamos de alguna situación, de alguna relación tóxica, de algo que ya terminó, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente. Crisis es igual la oportunidad. El poder oculto del día es el poder de... La estrella solar. Bolón, la mat. El tono 9 nos invita a realizar, nos invita a prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, no nos preocupemos, todo va a fluir. Pero cuando las intenciones... No podemos engañar al universo. Vamos a traer por ley de atracción lo que realmente sea nuestra intención. Y bueno, la estrella, la mat, el glifo maya número 8, es el arte, es la belleza, es la paz, es la armonía. Un excelente día para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. En verdad. Es lo más importante. Creemos que sea estar feliz como en una fiesta es lo ideal, ¿verdad? Ja, ja, ja y todo. Y qué lindo es. Pero realmente la emoción ideal es la paz. Y la mayoría no tenemos paz internamente. No porque alguien está así, quiere decir que tiene paz internamente. Su diálogo interno puede ser muy incesante y no tiene paz. Mantén tu paz, tu armonía. ¿Qué nos ayuda? A mantenerlo, practicar arte. El arte es terapéutico. Es de gran ayuda. También la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros. Por eso no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. El quina antípoda, el reto del día, el desafío, es el desafío de la noche entonada. Joakbal. La noche akbal, glifo maya o arquetipo número 3. La noche tiene que ver con nuestro lado de noche, con nuestras sombras. Prestar atención a nuestras sombras. Reconocerlas. Y a menudo va a ser a través de los sueños que las vamos a ver reflejadas. Presta atención a tus sueños. Si no te cuesta recordar tus sueños, los cuales son viajes astrales del alma, pon una intención antes de dormir que vas a tener un buen sueño y lo vas a recordar. Despiértate una hora y media de lo que usualmente lo haces y vuélvete a dormir cuando te despiertes. Lo primero que hagas, no te muevas, procurar abrir los ojos, quedarte inmóvil unos, un minuto para ver lo que los recuerdes. Todos soñamos. La noche también es la intuición, un buen día para ser más intuitivos. Es ese sexto sentido, es ese sentir cuando algo es como una señal, te vibra o no. En el castillo verde central del encantar, tenemos unos días, tenemos todavía varias semanas más y la trascendencia, especialmente de creencias limitantes. El año de la luna cósmica hasta el 26 de julio, sentir las emociones pero no consentirlas, estamos en una purificación emocional, especialmente en esta onda encantada de la luna. Estos 13 días las emociones juegan un papel importante, podemos sentirnos muy emocionales, pero el propósito de las emociones es sentirlas pero no consentirlas, o sea, consentir una emoción es me quedo ahí con ese odio alimentando, con eso mentalmente, no. Las siento y me salgo de ahí, las uso. También la luna nos invita a perdonar, un excelente día para realmente perdonar. Sin perdono a esa nación. En verdad, sin importar lo que nos hayan hecho así, tenía que ser. Todos tenemos alguna persona, alguna situación y nada más nos dañamos a nosotros. Entonces, perdonar, eventualmente cuando dejemos este cuerpo físico nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y de situaciones que tenían que ser así. También vienen cosas de otras vidas que se están equilibrando porque el gran espíritu no tiene favoritos, no favorece a ciertas personas. Todo lo que estamos viviendo no los hemos creado nosotros a algún nivel. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Qué mejor inversión que tú mismo, que ti mismo ha ayudado a cientos de personas. Archivo PDF y una videolectura, 35 minutos compartiendo información valiosísima que te ayuda a conocerte más, a integrarte. Es una terapia realmente profunda de autoconocimiento que puedes ver varias veces, es lo bueno de los videos. También si quieres una consulta personal, un coaching maya, si tienes alguna situación personal, alguna situación física, terapias ancestrales, ayudarte a utilizar estos medios como el Skype, es una manera maravillosa para poder compartir en tiempo real. También cursos y bueno, también estoy ahorita promoviendo para la asociación Punto de Encuentro Perritos de la Calle, que es aquí, donde ya hay un buen grupo de perros de la calle que vienen aquí a compartir y se les da alimento. Desarrollé un producto que me ha ayudado muchísimo para desparasitar a Pacalya Maya, y se llama Dr. Ox, mascotas a base de sales minerales. Si te interesa, visita factormaya.com y también si te interesa el dióxido de cloro, que es la molécula que cura en verdad, es una cosa maravillosa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino en la quej. Hay un junacú, evamaya, emajó.